Ah, ¿qué? ¿No hay nada disponible hoy? ¡Ah, olvídelo! Ah, lo siento, Agente P. Hoy es día de cenar fuera con mi esposa y si no se me ocurre algo especial, dormiré con el perro. ¡Carl! Como sea, Agente P, mis fuentes indican que el Dr. Doofenshmirtz trama otro de sus planes malvados. Necesito que vayas ahí y lo detengas. ¡Suerte! Doofenshmirtz malvados y asociados ¡Ah, perdi el ornitorrinco! Debiste notar que reforcé las cerraduras, pero, bueno, la puerta no. ¡Ah, te sacaré de ahí! Estás, estás atrapado, justo como lo plané. Obviamente. Te contaré mi nuevo plan. Estoy harto de las parejas felices que me rodean, románticas y risueñas se burlan de mí con su felicidad. Pues eso se acabó. Mi nuevo satélite desamorizador eliminará el sentimiento de amor en todo el área limítrofe. Solo debo presionar este botón. Sería tan fácil presionarlo ahora. Sería tan simple, pero... Bueno, tengo una cita esta noche y quiero ser optimista, pero si no congeniamos, desarruinaré la vida a todos los demás. Buenas noches, señor. Ah, olvidé hacer una reservación. No hay problema. ¿Ese hombre te sobornó? No me sobornó. Solo llamó mi atención de forma monetaria. Bien, fórmense. Por aquí está su mesa, señor. Oye, Isabela, ¿has visto a Perry? Últimamente no. Noté en tu perfil en línea que te gustan los hombres altos. ¿Es cierto? Así es. Y tú no eres muy alto. Bueno, mido un ochenta y siete, me encorvo. Ay, mi última cita me dio a dos metros. Ese es un hombre apuesto. Pero de seré honesta, jamás he podido resistir a un hombre con vaca blanca. ¿En serio? Mira, traigo una apuesta. Oye, ahí estás, Perry. Te pondremos en tu lugar de honor. Normalmente me atraen los rubios. Ah, ya veo. Pero hay algo de tu estilo despeinado que me emociona. ¿En serio? Bueno, debo admitir que tardo un poco por las mañanas, ya sabes. Pero creo que vale la pena. ¿Y qué opinas de la... maldad? ¿Eh? Qué extraña pregunta. ¿Tú crees? Yo solo busco conversación. Pero me encanta. Mira. Ah, tienes un tatuaje. Mira, es como el mío. No puedo creer que tengamos tanto en común. Sabes, ya no pongo maldad en mi perfil porque atrae a gente extraña. Que si lo sé. Pero el lorito rinco. Ah, ¿buscas mi control? Ten, tómalo. Ya no lo necesito. Ya me enamoré. Yo soñaba en el amor de los males el mejor. Estoy contenta y muy feliz. Es la vieja historia donde triunfa el mal y un amor sin par. Pues nuestro amor a este mundo puede conquistar. Los mismos chistes crueles nos hacen reír. Mi otra mitad hoy llega. Es mi malvado amor. Con mi cara está Robox. Al compás del corazón muy contenta y tan feliz. Es la vieja historia donde triunfa el mal y un amor sin par. Pues nuestro amor a este mundo puede conquistar. Los mismos chistes crueles nos hacen reír. Es el plan maestro de un perdado amor. Malvado amor. Jamás he sido tan feliz en toda mi vida. Oh, tesoro. No siento nada. Perro, perro, perro. ¡Nada! Es la vieja historia donde triunfa el mal y un amor sin par. Pues nuestro amor a este mundo puede conquistar. Los mismos chistes crueles nos hacen reír. Es el plan maestro de un malvado amor. Malvado amor.